¡Fonsi! 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 Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Me sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito ¡Sube, sube, subecito! Si llegues a mi boca En los lugares favoritos Favoritos, favoritos Conocido, sube, subecito Comamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Si serviras tu apellido Despacito Es fel. Va, vamos. Un verseur.